En la oficina de turismo de la secretaria justamente de turismo de Villa Yardino, Alina Zupac, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la visita en esta mañana de trabajo que ya estamos preparándonos a full para lo que se viene, bueno, la semana que viene, que es una nueva edición del Bla Bla Bla, edición verano y el Festival de la Cerveza Artesanal del Valle de Punilla. Alina, justamente el motivo de nuestra visita es eso, para que nos informes todos los detalles de lo que va a ser esta gran fiesta de Bla Bla Bla, edición verano. Ya habíamos tenido edición otoño, primavera, ya tiene varias ediciones con mucho éxito, con servicio gastronómico, por ahí la gente lo disfruta. Contame cómo viene todo, a ver. Bueno, como bien decías vos Sergio, tuvimos una buena llegada, una buena aceptación por parte del turista y por sobre todas las cosas de la población local, así que decidimos tomarlo como parte de una fiesta de jardino. Así que bueno, en esta edición la vamos a celebrar desde el 26 al 28 de enero, que es viernes, sábado y domingo. Vamos a arrancar desde las 18 horas más o menos, hasta la 1 de la mañana aproximadamente, con distintas actividades, como siempre se da en este festival. Esta edición va a tener la característica que van a ser algunos food trucks más, va a haber un poquitito más, así que va a haber una amplia variedad, un poco de todo, muchas cosas dulces también para quienes se animen a tentarse. Va a haber, bueno, distintas masterclass, vamos a hacer hincapié en recetas de verano, así que para las, bueno, para las no, ahora decimos para todos, ¿no? Todos los que se animen a cocinar en su casa, ahí van a tener alguna ayudita de varios chefs que nos van a estar acompañando. Espectáculos musicales, vamos a tener a Cagüen el día viernes. Bien, eso te iba a preguntar, espectáculos, ya me dijiste la parte gastronómica, charlas y otros anexos y ahora espectáculos, a ver, Cagüen, ¿el viernes? El día viernes, sí, y tenemos un poco de todo, tenemos bandas locales, a Tutti Ruggero lo vamos a tener el día sábado, el día domingo nos van a estar visitando los chicos de Power Sexy, que estuvieron ya el año pasado. Son muy buenos. Son muy buenos, sí, y ellos hacen algo de música y humor, así que hacen esta fusión para nuestro festival. Y bueno, desde ya, obviamente, el stand-up, que lo vamos a tener los tres días. Exactamente, bueno, en el mismo lugar, todo en un escenario para la gente. Sí, 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 por supuesto, en la Plaza San Martín, entrada libre y gratuita, así que bueno, los esperamos. Ah, y desde ya, bueno, también espectáculos infantiles, algo de magia también va a haber, un poco de todo. Bien, ¿y por qué se está dando este éxito de bla, 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 que se generó allá hace cuánto, ya va por el segundo verano, me parece, o tercero casi? Sí, segundo verano, yo creo que la gente está respondiendo muy bien a las distintas propuestas gastronómicas. Entonces, se da esta fusión, ¿no?, de una propuesta gastronómica, humor, música, es, te diría, para todos los gustos, los chicos se pueden entretener, se puede venir en familia, es gratuito. Me parece que, bueno, se dan distintos factores que hacen que se pueda dar con éxito. Sí, y la plaza está muy bonita, muy linda y concentra a la gente. ¿Y el habitante de Villezardino lo tomó como tal? ¿Se ha adherido a este espectáculo? Me parece que concurre bastante, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, como bien decías vos, tenemos también nuestra feria de artesanos y productores, que este año se agrandó bastante, tiene una buena presencia todos los días del verano, y bueno, también se ve a lo largo del año, así que desde ya que nos van a estar acompañando para todos aquellos que quieran consumir productos locales. Alina, los primeros días de este mes de enero, ustedes reformaron la oficina de turismo justamente acá de la terminal de Omnibus, también se abrió esa que está en el inicio del camino para los artesanos, tan bonito, ¿no? ¿Cómo anda todo eso? Bien, estamos teniendo muy buena respuesta, mucha llegada de la gente, estamos actualmente trabajando en cuatro puntos, tenemos la cabaña de turismo de la ruta, estas dos nuevas, como bien decías vos, y también turismo se hace cargo de la capilla de la Merced, así que estamos teniendo gran cantidad de visitas a lo largo de, bueno, a diario, ¿no? Muchísimas consultas de distintos puntos, obviamente que no solo ofrecemos jardinos, sino que también compartimos con nuestros vecinos, así que, bueno. Alina, nuestro público en verano es bastante amplio, digamos, para la gente local y para el público ocasional, los turistas ocasionales. Para la gente que no te conoce o que no conoce Villa Yardín, o el jardín del Valle de Punita, yo siempre le digo, ¿no? Bueno, contale qué condiciones tiene, qué aptitudes, qué les ofrece Villa Yardín a toda la gente. Bueno, es una localidad bastante completa, como bien decía Sergio, arrancando por nuestra tranquilidad y la belleza de nuestros paisajes, que se disfrutan a lo largo del año. Tenemos nuestro camino de los artesanos, con artesanos productores locales, locales, en donde se pueden encontrar una amplia variedad de productos y recorrerlo, se pueden recorrer actualmente, retomamos con las eco-bicis, así que quienes se animen a recorrerlo en bici, desde ya que están invitados, están funcionando todos los días, desde 10 de la mañana a 1, y por la tarde también de 16 a 19 horas, más o menos, las tienen que buscar por la oficina de turismo de la terminal de ómnibus, y bueno, ahí los chicos se las van a entregar. ¿Se adquiere? ¿Se paga un pequeño bono, no? Sí, una suma de 20 pesos solamente por bici, y las pueden utilizar a lo largo de 3 horas en Villa Yardín. Claro, en el pueblo, no saliendo de radio. Sí, 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 sí. Y bueno, desde ya también nuestros balnearios, nuestros arroyos, sí. Están lindos. Sí, están lindos. Hay que darse una vuelta. Hay lugares también para aventura, ¿no? Siempre está bueno, ¿no? En Tardino, digo, en todo lugar. Sí, tenemos, bueno, el Alto San Pedro, que acaba de abrir sus actividades de puentes colgantes, cuentan también con tirolesa, que bueno, es... Un atractivo, ¿no? Una buena alternativa para ir con quienes nos estén visitando, con chicos también. Así que bueno, contamos con una amplia variedad. Y aprovecho también para invitarlos, que había quedado pendiente, los primeros días... Sí, bueno, eso desde ya, que todos los días contamos con... Sí, sí, sí. Alguna u otra actividad siempre hay, desde caminatas, hay actividades en la plaza, espectáculos infantiles, como te contaba la feria de artesanos. Y los primeros días de febrero vamos a estar, estamos organizando con gastronómicos de la localidad, cerveceros más específicamente, nuestro primer festival de la cerveza artesanal del Valle de Punilla, que va a ser acá en Villa Yardino, del 1 al 3 de febrero. Ah, bien, ya hay fecha ya. Sí, 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 exactamente, es una semana después del bla, 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 así que estamos a dos semanas, nada más. Perfecto, bueno, se está organizando todo, va a ser, me parece que muy bueno. Sí, 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 así es. Vamos a tener seis puestos de cervecería artesanal, con alrededor de 30 variedades, si no me equivoco. Así que bueno, trabajando por eso. Bien, Alina, para finalizar, ya pasó esta primera quincena de enero. ¿Cómo ha sido? Balance, tal vez seguramente lo más fuerte, son los fines de semana, pero si hablamos de un promedio, ¿cuánto sería de ocupación? Bueno, como te contaba recientemente, Sergio, más que nada lo que son modalidades de cabañas, posadas y hoteles, que bueno, dependiendo también la categoría, trabajaron de manera mucho mejor a lo que se venía esperando. Estimamos alrededor de un 74% de ocupación promedio en la primera quincena, ¿no? Como bien decías vos, reforzando en los fines de semana largo, perdón, en los fines de semana, y bueno, que se mantuvo, se reforzó al llegar a esta segunda quincena. Así que este último fin de semana del 15 fue muy fuerte, estimamos alrededor de un 90% de ocupación, y bueno, se sigue viendo gran movimiento durante esta semana, vamos a ver qué pasa este fin de semana. ¿Se puede mejorar esta segunda quincena? Sí, yo pienso que sí, en realidad, en líneas generales, siempre la segunda quincena tiende a mejorar. El año pasado se dio la particularidad de que febrero fue muy alto, contrario a lo que siempre se espera, así que bueno, veremos qué pasa este año, pero sí, creería que sí. También va a haber espectáculos infantiles y algo de música también, con los pequeños cerdos. Ah, bien, ah, bueno. Sí, son muy buenos, son muy buenos. Así que bueno, una amplia variedad de actividades. Gracias Alita, nos vemos. Gracias a vos.